El alcalde de esta ciudad, Belnoe Ramos, supervisó la construcción de una cancha de fútbol en el Cacerío Los Romeros para apoyar al deporte en el sector. Esta solicitud me llegó hace por ahí unos cinco días, entonces retomando las buenas acciones que nosotros llevamos con todas las comunidades, entonces hemos decidido pues arreglarles esta canchita a estas personas de aquí del Cacerío Los Romeros. Pues aquí las personas, es más, también en el centro escolar les toca viajarse hasta el polideportivo, transportarse hasta allá porque no tienen un puesto de recreación, entonces habilitándoles esta canchita ya que de buena manera pues el señor dueño de terreno pues lo ha condonado, no en el sentido que lo ha regalado, sino que él les ha dicho que le paguen una pequeña cuota a los jugadores, pues entonces de hecho ellos les van a hacer llegar la cuota mensual a ellos y nos pidieron pues la comunidad de que les arreglaramos la canchita. Para el próximo 17 de abril está programada la inauguración de la obra, en la misma fecha realizarán un torneo donde estará presente el consejo en pleno, dijo el edil. Que los muchachos están bien entusiasmados ya que nosotros le hemos retomado el proyectito de arreglar la canchita, pero ellos están bien entusiasmados de que quieren pues hacer un torneo ya por ahí como el 17, y de hecho los han invitado pues que vengamos entusiasmados, ellos bueno dejo en la mañana anduve por aquí y ellos contentos porque si están pues viendo la obra de buena manera. Según informó el funcionario municipal, en el acto entregarán uniforme al equipo de esa comunidad. Le vamos a dar un uniforme al equipo de aquí, por ahí como un nombrecito algo raro, que yo lo danubio o algo así se llama, no sé a qué se refiere el nombre, pero si de hecho me dijeron no necesitamos, le vamos a dar unos dos balones para que puedan iniciar ese torneo y ya una inauguración de la cancha. Habló de otras obras que se realizarán próximamente, que serán de mucho beneficio para la población. Fíjese que ahorita nada menos pues de hecho vamos a tener una reunión también mañana con los de protección civil, porque tenemos pues una emergencia también con esto del dengue, pues mañana a las dos de la tarde los vamos a reunir para prepararlos ya para empezar el día lunes a lo que es la funigación, eso es algo prioritario para toda la gente. También lo de la ambulancia, ya que cuenta la gente que mes y medio máximo ya tenemos la ambulancia, es una ambulancia de máxima calidad, no es una ambulancia hospital, porque tiene todo, todo lo que una ambulancia tiene que tener para poder darle el servicio a la población que padece de alguna enfermedad. Entre otras obras grandes que se van a realizar. Entre otras, esas son una de las obras pues que prácticamente don Cristóbal dijo de que ese era lo preocupante, que no teníamos donde un puesto donde jugar, también el estadio, estamos haciendo algunas maniobras ahí, pues queriendo a ver si podemos iniciar este año también. Dijo el alcalde Ramos que el consejo trabaja en la planificación de importantes obras para beneficio social, obras que fueron anunciadas por el anterior alcalde Cristóbal Benítez para cumplimiento de sus promesas. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias!